Estimados amigos, el evento que estabas esperando. Por fin regresamos a México para llevar a cabo los tres cursos, los tres seminarios de audiología protésica para que tu centro auditivo, tu centro audiológico, tu profesión se pueda desarrollar y pueda subir a otro nivel. Vamos con el primer curso. El primer curso es el curso TAPI, el curso de venta audioprotésica TAPI, que es el de la técnica audioprotésica del paciente hipoacúsico identificado. Llevamos más de mil ediciones de este curso. Lo hemos impartido en nueve países y créeme que es la quinta ocasión en la que con vosotros en México vamos a poder repetirlo, pero al mismo tiempo en una versión actualizada. Actualizada para que quien ya lo haya hecho lo pueda aplicar y recordar hasta el último detalle con las actualizaciones pertinentes de estos últimos tiempos. El segundo día vamos a llevar a cabo el curso de marketing audioprotésico. Atraer, retener, fidelizar y lo más importante es viralizar. Cómo conseguir que los pacientes lleguen, que los pacientes se queden, que los pacientes se queden para siempre y lo más importante, que hablen bien de ti y vengan con amigos o con conocidos. En este curso, además, vamos a ver las tendencias del sector porque estamos en un momento muy convulso en el que las fusiones entre las compañías y el futuro que nos espera, es importante conocer cada detalle para precisamente que tu centro sea libre. ¿Y el tercer día? Pues el tercer día va a ser especial para ti. El tercer curso es el curso de coaching y management. Estas palabras americanas. Es decir, voy a tener una sesión exclusiva para 32 personas en las cuales vamos a ver detalles específicos de vuestra praxis profesional. Práctica pura, adrenalina pura, en donde además conocerás los secretos del management, de la gestión, de cómo trabajar en equipo, de cómo tener buenas relaciones con tus usuarios y proveedores, cómo vas a poder también entenderte con el resto del personal no audiológico, con los pacientes, en fin, pura praxis con los secretos de 35 años de experiencia que traigo para ti. Así que ya lo sabes, el día 10, 11 y 12 de septiembre, en Ciudad de México, tres días de puro marketing, de pura venta, de puro coaching audioprotésico. Te espero.